Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todos, gracias a todos los que comienzan a conectarse a través del 71 de Easy y en las plataformas de Canal 6 TV, es para mí un placer y un honor, la verdad estamos de manteles largos y pues muy contentos de presentarles, hoy tenemos a Manuel Corona, conocido por todos como Manuel Oco, vocalista, nada más y nada menos que de la tremenda corte. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muy contentos de estar aquí con ustedes. ¿Cómo es que nace el proyecto o la idea de formar a la Tremenda Corte? ¿Cómo nace esa idea? Pues era la necesidad de cantar canciones, de decir lo que sentíamos, ¿no? De nuestro malestar social o nuestro estado de ánimo y siempre fue con la idea de hacer una banda de ska. Nunca pasamos como por nuestra cabeza que tocáramos otra cosa, ¿no? Nos hicimos con la idea de formar una banda de ska y desde 1994 a la fecha pues lo hemos seguido haciendo y estamos muy contentos puesto que se consolidó como un gran movimiento, esto que inició como pues nuestro pasatiempo y ahora nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces la verdad es que estamos muy agradecidos, muy bendecidos con la vida porque pues después de 27 años aquí seguimos y la gente nos ha brindado su confianza y la verdad es que tratamos de pues estar con ellos, ¿no? Y muy contentos porque nos ha permitido también conocer a muchas personas a lo largo de la vida que han sido pues trascendentales en nuestra existencia. Pues la verdad es algo muy referente de manera 27 años desde 1994, si hacemos más o menos ahí el conteo. ¿Todavía existe ese nerviosismo antes de subirse al escenario? ¿Todavía tienen esa sensación cuando recién iniciaban, cuando era su primera presentación? ¿Todavía existe eso o ya la tremenda corte tiene un callo fuerte que ya maneja y domina al público? No, siempre hay una ansiedad cuando va a iniciar el show, ¿no? Es un cosquillo bien interesante, muy peculiar, ¿no? Esa sensación de que ya vamos a salir como los toros al ruedo, ¿no? Como los atletas a la pista. Entonces, cuando se pierde yo creo que esa sensación, esa emoción pues es cuando ya va a valer la banda, ¿no? Me imagino. Ya cuando se pierden estas emociones es, yo creo que, señal de que algo no está funcionando, que algo no se está disfrutando. Nosotros seguimos disfrutando pues como la primera vez. Obviamente, a veces es más fácil, como dices, por las tablas, por el camino recorrido, tener una interacción con el público. Pero siempre hay un nuevo reto, ¿no? Nos ponemos los retos de llegar a otro público, ¿no? De tocar en otros lugares donde pareciese que el rock o el ska no tienen cabida. Por ejemplo, fuimos al Museo Nacional de Colombia y muy solemne la sala, ¿no? Tipo como el Museo de Antropología e Historia, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de dar un show y estuvo súper padre porque primero todo el mundo sentadito en sus bancas y después todo el mundo parado, bailando, saltando. Y se convierte en lugares memorables para nosotros, ¿no? Porque es ir a conquistar a nuevas personas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, fue gente que nos escuchó en una estación de radio y dijeron, pues los vamos a ver porque nos llamó la atención su música, ¿no? Entonces, sí hay todavía un nerviosismo, sí, claro que lo hay, de que todo salga bien, de que no te falle el audio, de que no te fallen las luces, no fallen los visuales, ¿no? Que no te vayas a afinar la guitarra o que se rompa una cuerda. Siempre hay toda esa expectativa, pero lo hacemos con mucha emoción, con mucho gusto el poder tocar y la verdad es que lo seguimos disfrutando, de verdad, como desde el principio. Y obviamente, conforme pasa el tiempo, también tocas en un lado, que tocas en el Forzor, que luego tocas en el Palacio de los Deportes. Sí deseas seguirlo haciendo, sí deseas volverlo a hacer nuevamente, ¿no? Entonces, estamos ávidos todavía de seguir viviendo emociones arriba del escenario. Preguntarte, en estos 27 años, la gente que los sigue, sus fans, pues ya los tienen bien catalogados, bien identificados. Pero la demás gente, ¿cómo tú lo puedes decirle a la gente? ¿Cómo se identifica o qué identifica a la Tremenda Corte, pues con este esca que tienen? ¿Cuál es la identificación que tiene la Tremenda Corte? Yo creo que la resistencia, nuestro grito de guerra de ni un paso atrás, pues es, yo creo que parte de lo que nos identifica, de no claudicar en nuestro sueño, en nuestra lucha. Porque salir a triunfar en el oficio que tengas es tu lucha, es lo que tú vas a trascender, lo que vas a dejar como legado. Y hemos aprendido a no doblegarnos, ¿no? No ha sido fácil, como en cualquier oficio, como en cualquier historia de arte, no ha sido fácil. Pero también está este sentido de rebeldía, de estar cuestionándonos, ¿no? De estar siempre con la inquietud, también de cómo sonar, cómo fusionar el esca con otros ritmos, ¿no? O cómo hacer esca de la manera más pura. Yo creo que por eso nos vamos identificando con la gente, porque también de lo que hablamos es de lo que nos pasa día a día a cualquier ciudadano común. La verdad es que no dejamos de, no hemos dejado de viajar en metro, no hemos dejado de sentir la crisis económica, no hemos dejado de sentir la censura, ¿no? La discriminación, porque sí nos ha pasado. Obviamente no lo ponemos como en un sentido de víctimas, ¿no? Pero pues te pasa, ¿no? A la escala ha pasado. Y creo que la reivindicación de la lucha es por la que estamos presentes día a día, ¿no? Y obviamente pues seguimos cuestionándonos qué es lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Qué es lo que pasa en la política, qué es lo que pasa con nuestros representantes. Entonces, nos seguimos identificando por eso con la gente, ¿no? Qué es lo que sucede con el fútbol y la violencia, ¿no? La violencia del ser humano. Entonces, seguimos teniendo esa empatía, ¿no? De pronto no vivimos en otra realidad, seguimos viviendo en la realidad de hace 27 años. Seguimos cantando de lo mismo y por lo que cantábamos hace 27 años sigue estando vigente, ¿no? La desigualdad, la imaginación, la explotación. Siguen existiendo y cada vez de una manera más exacerbada, nada más que ahora estamos, creo, más enajenados. Y a veces la conciencia social nos está costando trabajo entender que ahí está, ¿no? Y que a pesar de las imposiciones del sistema, de cómo debemos de pensar, de cómo debemos de dirigirnos, de qué debemos de consumir, de qué debemos escuchar, seguimos ahí. Yo creo que hay mucha parte del rock siendo como un pequeño oasis, ¿no? Tratando de reivindicar las luchas sociales. Y a veces mucha banda dice, ¡Ah, no! Ya a veces sus discursos panfletarios o ustedes toquen, ¿no? Al final de cuentas los seres humanos somos seres políticos y seguimos cuestionándonos. Aunque no nada más hacemos canciones de crítica social, hacemos muchas canciones de amor, muchas canciones de fiesta, muchas canciones de dolor hacia la muerte. Creo que sí es necesario que nos sigamos cuestionando como sociedad hacia dónde vamos a ir. Y en ese sentido el SCA ha sido bastante propositivo porque hemos podido apoyarnos a distintos movimientos sociales y a distintas causas, desde recolectar juguetes, desde apoyar a niños en situación de calle o apoyar a instituciones de asistencia a niños con cáncer, a niños con VIH. Entonces creo que necesitamos seguir apoyándonos mutuamente, ¿no? Y como escena seguir trabajando de la mano, ¿no? Por eso nos encanta este tipo de festivales como el Estapalusca, el Scatex, ¿no? De los que fuimos precursores. Pues la idea de hacer un festival con una perspectiva desde la banda, desde los músicos para los músicos, ¿no? Y ha sido un éxito. Entonces creo que el éxito radica en trabajar en unión, ¿no? Es espectacular lo que nos comenta. Siempre el grito de protesta. Y como dices, mucho que recalcar en esto que mencionas. Han pasado 27 años y lo mismo que se presentaba en esos tiempos se sigue presentando aquí, se sigue cantando por lo mismo que ya no los mencionabas, ¿no? Pero a lo largo de toda esta trayectoria que ustedes han tenido pasó algo que marcará la historia a nivel internacional, a nivel nacional, lo que fue esta pandemia, ¿no? Que pues golpeó muy fuerte al sector de la música, en este caso también a los conciertos, a los festivales. Hoy, pues gracias a todo el esfuerzo, gracias a los cuidados, estamos de vuelta en los festivales, estamos regresando, como dices, a conectar con la gente, a hacer bailar a la gente. Pero específicamente en esto que sucedió de la pandemia, por ahí yo leía en algún artículo que había... Ustedes no se quedaron con los brazos cruzados, sino que hicieron algunas cosas para poder seguir manteniendo este sueño que es la Tremenda Corte. Platícanos más o menos de qué fue lo que ustedes realizaron para poder tener y salir a flote durante la pandemia. Pues cuando vino el confinamiento, nosotros teníamos una gira, shows agendados, ¿no? De todo el 2020, yo creo que era el año... Es el año que más conciertos habíamos podido cerrar, ¿no? Venía una muy buena época, y no digo que no lo había ahorita, pero venía muy cargadita de conciertos, y entonces nos dimos a la... Pues primero a la tarea de ser pacientes y entender de pronto que nosotros éramos los primeros que teníamos que nos aguardar, ¿no? Bajo... Aunque no nos gustara, ¿no? Así nos tocó, y así lo tuvimos que ir asimilando. Entonces, en ese sentido empezamos a... A tener la necesidad de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque aparte de que nos gusta tocar también de esto que vivimos, ¿no? Y se dio la oportunidad de empezar a hacer contenidos en streaming, y algunos con alcaldías de aquí, de la Ciudad de México, hicimos algunos con... Con algunas productoras en Estados Unidos, que nos fue súper bien, luego producimos algunos nosotros mismos, y así se fue dando, ¿no? Con... Con esa oportunidad de tocar casi una vez al mes, durante toda la pandemia. Entonces, no paramos, porque creíamos vital que no se tenía que parar completamente, ¿no? Que teníamos que seguir produciendo música, cantando nuestras canciones, y sobre todo generando esperanza, ¿no? Porque lo que necesitábamos en ese momento era esperanza, y sobre todo también consuelo, porque se empezó a ir mucha, empezamos a perder a mucha gente valiosa, familiares, amigos, ¿no? Todo mundo. Entonces, creo que también nos deja esa enseñanza de que somos muy endebles, ¿no? De que no tenemos la vida comprada, de que hoy estamos haciendo lo que nos gusta, y otro día, de la noche a la mañana, lo podríamos dejar de hacer, ¿no? Entonces, nos lleva también a valorarlo, a... a quitar todo lo que tenemos, ¿no? Muchas veces nos quejamos de lo que no tenemos, y no estamos en cuenta de lo que ya está ahí con nosotros, que es lo valioso que nos está rodeando. Entonces, nos dio esa oportunidad de entendernos también como banda, que somos una unidad, ¿no? Que teníamos que trabajar juntos para salir adelante, y eso nos gustó, porque hay muchas bandas que ya no existen, ¿no? Después de la pandemia hay bandas que dejaron de hacer música, y nosotros estamos, pues, aquí, y eso se lo agradecemos a la gente, porque no sería... no podríamos hacerlo si la gente no estuviera ahí escuchando las canciones en Spotify, en YouTube, ¿no? Que nos viera en las redes sociales. Entonces, a ellos es a quienes agradecemos el que podamos seguir aquí, ¿no? Y les prometemos, pues, que vamos a seguir haciendo música. Viene el nuevo sencillo Western Special, después vienen otros nuevos sencillos a lo largo del año, ya tenemos preparado mucho material, y, pues, contento, porque... aunque... porque fue muy difícil hacer los videoclips, ¿no? En medio de la pandemia hay cosas que pasaron muchos meses para poderse concretar, ¿no? Si ya se había enfermado uno, si ya estaba de viaje otro, o si había nuevamente tercera, cuarta ola. Entonces, afortunadamente, pues, ya... se ve que vamos... se ve que esto va despegando, se ve que esto... pues, aunque sigue habiendo mucha... de verdad, lamentablemente, mucha gente que fallece y sigue habiendo muchos casos, creo que hemos aprendido a convivir con el virus. No se va a ir, pero... pues, hay que seguir a... hay que salir a vivir, hay que seguir... generando, produciendo, para... pues, seguir compartiendo, si no, no podemos construir nada. Ese sentido que mencionabas hace un ratito sobre lo de... pues, que ya estamos de regreso, ahora sí lo podemos decir de esta manera un poquito más tranquilos, estamos de vuelta en los festivales, estamos de vuelta en los conciertos, y específicamente este fin de semana ustedes se presentan en el festival Iztapaluska, de los cuales también, bueno, como tal teníamos entendido del... Escatex, tú también fuiste fundador, pero ahora este es como este proyecto nuevo que salió del Iztapaluska. Ustedes estarán presentando a las 7 con 20 en el escenario familia. Pues, sin arruinar sorpresas, sin nada más darles un adelanto a la gente que nos está viendo, ¿con qué se va a encontrar las personas que decidan ir a este escenario y disfrutar de la música de la Tremenda Corte? ¿Qué se van a llevar? ¿Con qué se van a encontrar la gente que vaya este fin de semana? Con mucha alegría. O sea, primero que sepan que lo estamos haciendo con todo el cariño para nosotros tocar. Tienen mucha responsabilidad, hay que hacerlo bien y hay que salir a lucir, ¿no? Hay que entregarle un buen show al público. Va a ser un set muy prendido, desde el primer compás hasta el último compás la banda va a bailar. Entonces, la Tremenda Corte tiene muchos temas que van desde un bolero hasta un escapón, ¿no? Pero ahora estamos agarrando la parte más prendida. Queremos ver a la banda saltar, queremos ver a la banda bailar. Ya habrá otros tiempos para tocar otras canciones, pero ahora estamos haciendo un recuento, ¿no? Como lo más significativo de la historia de la Tremenda Corte y sobre todo basado en lo que más escucha la gente en las plataformas, ¿no? Entonces, para nosotros es lamentable que solo hacían 50 minutos porque nos encantaría tocarles muchísimas canciones, pero sepas que lo que vamos a hacer lo tenemos ya súper bien medido y ya está todo bien ensayado porque sí nos gusta preparar nuestros shows con anticipación, medir los tiempos, ¿no? Hay que ser responsables y no pasarte los horarios por atención a las otras bandas, atención a la productora, al público y pues bueno, todo diseñado, traemos obviamente, siempre nos gusta cambiarnos de calzones y de calcetines y traemos calzones y calcetines nuevos para este nuevo show. Sí, porque no va a ser lo mismo que vieron en Skatex, no va a ser lo mismo que presentamos en otros lugares, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestros vestuarios nuevos, ya tenemos todo armado para generar un momento memorable para que la pandilla se acuerde de uno, ¿no? Que digan, yo estuve ahí en Iztapalusca viendo a la tremenda corte, 20 años en 20 años y que digan, qué bien nos la pasamos, ¿no? Entonces, nosotros también le pedimos a la gente que vaya con toda la disposición de pasar un rato agradable, porque también es un rato en familia, que nos cuidemos entre todo, que acatemos las medidas para que se puedan seguir haciendo conciertos en distintos lugares de la República, ¿no? Creo que hay que demostrar que pronto el Skatex es más organizado que el fútbol, ¿no? Que es menos violento que la música de banda, es menos violento, ¿no? Que otras cosas, ¿no? Aunque ven a la banda saltar, esa hermandad termina y todos somos amigos, ¿no? Hay que irnos entendiendo, estamos muy adentrados en el siglo XXI, entonces hay que acabar con esos estigmas, con esos prejuicios y sobre todo también tener la tolerancia a otros géneros, ¿no? Aquí no venimos, el Skatex nunca va a venir a criticar otros géneros ni a segregar, ¿no? Por lo menos del lado de la tremenda corte, todo es bienvenido, todos los ritmos son bienvenidos, si les gusta el reggaetón, la banda, el metal, lo que sea, para nosotros son igual de importantes, la música que escucha, al final, de cuentas, nosotros como músicos también escuchamos, pues, que sea Pink Martini, que sea La Zampanera, que sea, que sea El Zapito, ¿no? A Timbiriche, escuchamos muchas cosas a lo largo de nuestra vida y eso es bastante responsable, entonces, hay que salir a difundir ese mensaje de tolerancia que tiene el Skatex, de unión, y, pues, a seguir viviendo y a seguir siendo felices, ¿no? con la música de la Tremenda Corte, en especial, pero también de todos nuestros compañeros de las otras bandas que van a venir, Escapa Rapid, mucha banda que no los conoce, dénse la oportunidad, Scarface, este, que lleguen temprano para ver a los escaterrestres, grandes amigos de Monterrey, a Cotardo, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, cerrar con broche de oro para ver a nuestros grandes amigos de los auténticos decadentes a la 1 y 20, esta fiesta va a terminar hasta las 3 de la mañana, entonces, este, nada más esté bien preparado mentalmente que, que va a sufrir un desgaste fuertísimo este fin de semana. Ya lo escucharon, ahí está, si usted quiere divertirse este fin de semana, si quiere bailar, si quiere estar en la fiesta del Iztapaluska, pues, este fin de semana no se lo pierda, y, pues, bueno, ya lo hizo la invitación Manuel Oco, a toda la banda que llegue temprano, y también, pues, específicamente ellos estarán tocando a las 7.20. Por último, mi querido Manuel, algún mensaje que le quieras dar a la gente que nos está viendo, a toda la banda que está siguiendo esta transmisión, esta entrevista, y también que les hagas la invitación a que no se pierdan este evento fin de semana, pero antes, que le mande su mensaje a toda la banda que nos está viendo. Pues, la verdad, quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que dentro de unos días estará en plataformas digitales Western Special, el nuevo sencillo que grabamos, es un tema instrumental, y qué bueno que es instrumental porque el cantante nos cae mal, ya no lo queríamos escuchar, y, y la verdad, bien contento porque, pues, estamos tocando, que nos visiten en las redes sociales, que nos sigan en Spotify, en las plataformas de música, ahí está toda nuestra discografía, y que se den la oportunidad también de escuchar otras canciones que no son Tanto Amor en María y La Recuerda de Ayer ni Un Paso Atrás, este nuevo último disco que hicimos tremendamente, lo hicimos con mucho cariño, y la verdad es que para nosotros es un gran trabajo, y nos encantaría, pues, que se dieran la oportunidad a la gente que no lo ha escuchado completo, que lo hiciera, vienen canciones producidas por Saks, de Maldita Vecindad y Paz Descanse, por Mosca Lorenzo y Mariano de Los Auténticos Decadentes, y otras cosas que hicimos nosotros, y obviamente, pues, invitarlos a que nos den seguir en Facebook, en Instagram, estamos como la tremenda corte con K y con mayúscula, y ojalá que nos podamos encontrar en este próximo sábado, desde las 12 del día, y los estaremos viendo a toda la pandilla saltar y bailar, y recuerden que la seguridad somos todos. Pues ahí está, amigos, muchísimas gracias, Manuel, gracias por la atención, Manuel Loco, para toda la banda que sigue el SKA desde mucho tiempo, la tremenda corte, una tremenda historia, y pues la verdad, siempre es de divertirse, también de conocer, y de, igual, esa música con mensaje que también nos hace bailar. Muchísimas gracias, Manuel. Manuel.